A las 19.30 horas, el Papa Francisco hizo su primera aparición en suelo mexicano. Fue recibido por el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, al pie de la escalera del avión. El Papa Francisco aterrizó en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México a las 19.17 horas, iniciando así su gira pastoral de cinco días por el país. El nuncio apostólico en México, Christophe Pierre, y el embajador Miguel Malfabón, director general de protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, subieron al avión. Al descender de la escalera, Francisco bendijo un cofre con tierra de México que le fue presentado por niños vestidos con trajes regionales. En el hangar presidencial se instalaron más de 5.000 personas con pañuelos blancos, amarillos y luces que esperaban la llegada del máximo jerarca de la Iglesia Católica. Caminó para acercarse a los asistentes mientras la música de mariachi y un grupo de baile realizaban su presentación para la bienvenida. El Papa Francisco se dirigió a la Nunciatura Apostólica, ubicada al sur de la ciudad, donde pernoctará durante su estancia en el país. Notimex.